Hoy les tengo acceso total a una de las mansiones más fabulosas de todo el mundo, ubicada en la exclusiva Star Island de Miami, una isla privada que le hace honor a su nombre porque allí viven y han vivido estrellas como Madonna, Thalía, Gloria Estefan y el pelotero Alex Rodríguez, entre otros. Esta es la primera vez que la mega mansión que está a la venta por 55 millones de dólares abre sus puertas para la televisión hispana y nuestro guía turístico es nada menos que Jorge Bernal. Bienvenidos a Star Island número 5, un lugar donde los visitantes se sienten como si estuvieran en un hotel de cinco estrellas. Su dueño es nada menos que Thomas Kramer, el visionario alemán que construyó gran parte de lo que hoy en día es Miami Beach. Pero es una construcción inmediata. Un excéntrico magnate para quien esta mega mansión es su humilde hogar. Si este lugar pudiera hablar, Thomas, si este lugar pudiera hablar, ¿qué me diría ahora mismo? Definitivamente no sería para un show de las cinco de la tarde. Para las muchachas, esto es piel de lobo, para las noches solitarias y frías de Miami. Otra de sus pasiones, los zapatos. Por eso el clóset de Thomas tiene espacio para cientos de ellos. Te diría que si yo fuera Thomas, este sería mi cuarto preferido, el cuarto de entretenimiento, por decirlo así. Como puedes ver, aquí por el medio de este control, bajamos el panel del screen. ¡Wow! Afuera, el sauna tiene cristal a prueba de curiosos con vista a la bahía. La piscina, un sistema de neblina antipaparazzi que protege la privacidad de sus famosos huéspedes. El jardín provee bellas flores, perfectas para adornar cualquier mesa de la casa. Ah, y hablando de mesas, la del comedor viene con algo adicional. Cuéntame. Las fiestas, sí, pero vienen las niñas a veces y bailan. Según Cecilia, su ama de llaves, Kramer odia los postres. Por eso, él reemplaza esa parte de la cena con algo más dulce, un baile sensual. Así es, en esta mesa hasta las pupilas se alimentan. ¿Y qué sería una cena sin un buen vino? Pues la cava de Thomas es a prueba de ladrones y también solo abre tras reconocer sus huellas digitales. Es muy fácil que el sistema recuerde tus huellas digitales. Abre la puerta de madera, que es en realidad una puerta de hierro. Esta propiedad de dos acres con 10 recámaras, 16 baños y dos cabas es el sitio perfecto para hacer fiestas. Y Thomas lo sabe, sus fiestas son inolvidables. Una vez, él llegó en camello a su cumpleaños y cerró la noche con broche de oro con unos fuegos artificiales alucinantes. Sin duda alguna, esta es una casa al rojo vivo. Y para todos aquellos que quieran comprar esta espectacular mansión y tal vez no tengan los 55 millones de dólares, sabemos también que está disponible para la renta y para celebrar eventos especiales.